Si no me quieres, no me entretengas, y si me quieres, no me traiciones. Porque en amores, prietita loca, me llevo a verlas y calles con él. Y estoy muy lejos, nunca me escribes, ni tiempo y cerca, ni me platicas. Pero mirando a los que te gustan, prietita loca, volando picas. Pero mirando a los que te gustan, prietita loca, no más, mira cómo ando, me paso el día tomando tan solo por ti. Tantas acciones me traen, casi a la salvo, tu boca mentirosa aumenta mi suerte. Tantas acciones me traen, casi a la salvo, tu boca mentirosa aumenta mi suerte. Amor de lejos, justo de tonto, dijo el que nunca sintió pasión. Yo soy de lejos, prietita loca, pero te quiero de corazón. Tantas acciones me traen, casi a la salvo, no más, mira cómo ando, me paso el día tomando tan solo por ti. Tantas acciones me traen, casi a la salvo, tu boca mentirosa aumenta mi suerte. Tantas acciones me traen, casi a la salvo, tu boca mentirosa aumenta mi suerte. Tantas acciones me traen, casi a la salvo, tu boca mentirosa aumenta mi suerte. Tantas acciones me traen, casi a la salvo, tu boca mentirosa aumenta mi suerte.